Vamos a ver si nos llevamos Chupa, chupa, no te la quiero dar a ti Ay, ¿por qué me ha rematado? ¿Qué ha pasado? Ya, cuando no, ya ¿Dónde debe ser defensa? Vete, vete, vete Ahora lo tienes Cojo la basura Venga Mi puta idea No sé dónde ha rematado Ya me he metido yo todos los goles Ya lo tienes Estás cansado de verle acelerar goles ya Te llego a dar el pelotazo en la cara Voy Ahí como entra el primero No te lo comas, ¿ves? Te veo Joder, chaval No me falles Eh, pero si le he tirado Yo le he dado al tiro Pues no te he hecho ni puto caso No Qué asco Ahora sí Joder, chaval Me toca de cara Sero Tira Tira Oh, con esos jugadores Está mal Me toca con los puertos Bien, portero Sí, me ha sacado demasiado ¿Llevas tú? Tú que vete Llevas tú Tienes que haberte metido un poquito más y haberla cruzado Va, te sale Dios, se lo había quitado, tío Le he dejado clavado Vete a ti, eh Va Si les puedo meter Eso que ha sido, tío Eso que ha sido, tío Perdona Joder, chaval Oye, me lo parece a mí O este se prepara para tirar directo a la falta Si está lejísimo Muy seguro Está al medio Vale Muy por el medio ¿Veis a las ganas? Sigue, sigue Mira No puedo No puedo Qué putada Me cago en diez No hay nadie Creo que no hay nadie Voy Al malo no era, pero bueno Ya Y con el malo hacen eso O sea que no se ha estudiando al malo Es aquí, es aquí, es aquí No es quien entre el segundo, tío Vaya Vaya Cortado Cortado Me cago en diez Uy, como lo ha comido ¿Qué pasa? Un portero Pero se han comido Pero se han comido unos dos defensas Esos balones Creo que se la llevaban ellos, tío Solo pared No llega el hijo de puta Vale, vale Joder, joder Que no nos entra la segunda Joder Mete la segunda Me cago en la puta Hay que entrar el segundo Hay que entrar el segundo bolito Ya Vamos a ver ahora Segundo tiempo Tome de eres No hay nada que hacer El equipo rival va a tener detenido Otro bolito Ya Joder ¿Te has quedado parado? ¿Eh? No, se me ha cambiado el muñeco Lo del pase se me ha puesto el malo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Le había ganado la carrera? Está ganado todo Pero si le había ganado ¿No estaba yo delante? Está agarrado, digo Puta, está agarrado Está agarrado Esto de todo Solo saben hacer esa jugada De verdad Y al final les ha entrado O sea, lo han intentado 80.000 veces Y al final no lo ha hecho Bueno ¿Estás tú? Este contraataque no tiene mala pinta No Eh, ¿qué pasa ahí? La tierra Falta Ah 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 Joder Esa guarda Ah Puta Para Esa guarda Él lo ha dado En suyo Mirá el rebote, tío Sí, me toca Ay, va Pues yo creo que va, sí Tuya Ay, va, qué mierda Sí, sí, sí A la banda y a correr Estas defensas Pero porque se han quitado para atrás No entra nadie Coño, que se me han quitado, que los tenía Yo ahí de repente lo he visto que se me han echado para atrás Míralos Buah Buah Por nada ¿A quién pasa, tío? Un tío que va de espaldas Es que Vamos A mí, al tanque Que ha ido con un tanque Me cago en Dios Parecía un jame Toma Ay, va, qué cabrón Qué parada nos ha clavado El mío no salta, el filipo El mío no salta, tío Se queda ahí petrificado Cruzado Toma 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 Sí, señor Ahí va, qué va Joder, puta Vamos Sí, señor Remontada que otra vez Gracias Ya ves Falta Pero ese no te la pita Ya sabes No sé si es más raro Así es Veinte, 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 veinte Veinte, 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 veinte Lo llevo, me la corta ¡Vamos! ¡Qué contra, chaval! Sí, señor Vamos Justicia Vamos, ven aquí que te vea Que te vea partir la cara Sí señor, vaya contra acá Que les hemos preparado Y le cae el balón Eso falta Bien, bien, bien ¿Lo tienes? ¿O lo ha reventado? ¡Uy! Pero, 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 pero ¡Hijo de puta! Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Tuya? ¿Reventa? ¡Uy! Me ha citado una falta por ahí No una puta, dije ¿Rogas? ¿Rogas? ¿Pero por qué no robas? No puede, no roba No roba ¡Uy! Voy a ver ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!